El licenciado Rudy Álvarez presenta De la efectividad a la grandeza ¿Qué tenemos que hacer para viajar de la efectividad a la grandeza? Porque en estos tiempos no es suficiente ser eficiente Hay que ir más allá de lo normal Hay que dar y obtener grandeza Para usted poder viajar de la efectividad a la grandeza Usted tiene que desarrollar en su vida una actitud de gratitud La actitud de gratitud traerá poder a su vida Para responder con agradecimiento, recibir con gozo Y reaccionar con creatividad Y por lo tanto una persona más productiva en la vida ¿Por qué tenemos que desarrollar una actitud de gratitud? Porque la actitud de gratitud es incompatible con las emociones destructivas ¿Cuáles son las emociones destructivas? El estrés, la preocupación, el desánimo, la depresión Y cuando usted está deprimido, preocupado, estresado Se convierte en una persona improductiva La actitud de gratitud es incompatible con las emociones destructivas Es que hay gente que se despierta en la mañana Y no da gracias a Dios por lo que tiene Sino que se despierta pensando en lo que no tiene Y la norma dice, doy gracias a Dios por lo que tengo Para poder recibir lo que no tengo Porque el que agradece un beneficio se prepara para otros nuevos Por eso tenemos que ser agresivamente agradecidos Agradecidos a aquel que levantarse cada mañana Y al amarrarse la cinta de los zapatos Le da gracias a Dios por estar de pie Porque en este momento, en miles de hospitales Millones de personas darían una fortuna por estar de pie Y si no está de pie, y si usted no está de pie Le tengo buenas noticias La fe no niega el hecho, pero lo cambia La fe no niega el hecho, pero lo cambia Por eso es importante desarrollar en nuestra vida Una actitud de gratitud La actitud de gratitud es incompatible con las emociones destructivas No estás deprimido, estás distraído No estás estresado, estás distraído No estás preocupado, estás distraído Cuando te preocupas, te estresas o te deprimes Fue que quitaste tu mirada de las promesas de Dios Fue que quitaste tu mirada de las bendiciones de Dios Entonces te preocupas, te estresas y te deprimes Las emociones destructivas detienen a más gente en el mundo Que todas las enfermadas juntas Una actitud de gratitud nos devuelve nuestra capacidad de asombro Nuestra capacidad de admiración Mire que importante La actitud de gratitud nos devuelve nuestra capacidad de asombro Nuestra capacidad de admiración ¿Qué es recuperar mi capacidad de asombro? Es que hay gente que se despierte en la mañana Y no da gracias a Dios por la vida, por la salud, por la familia Porque ya perdió su capacidad de asombro Se habitó tanto a la bendición que ya no la reconoce Es que hay gente que se despierte en la mañana Pensando en lo que no tiene Preocupado por lo que no tiene Y no saca tiempo para agradecer lo que tiene Para agradecerle a Dios la vida, la salud, la familia Hemos perdido nuestra capacidad de asombro Nuestra capacidad de admiración Nuestra capacidad para maravillarnos La actitud de gratitud es incompatible con las emociones destructivas Por lo tanto nos convierte en personas más productivas Y nos devuelve nuestra capacidad para maravillarnos Ejemplo de la capacidad de asombro Para que usted pueda recuperar su capacidad de asombro Un día de estos estaba en la casa con mi esposa y con mis hijos Estábamos de vacaciones Cuando estamos de vacaciones dormimos un poquito más tarde Pero yo despierto en la mañana y me doy cuenta De que mi esposa no estaba a la par mía Y escucho ahí como un poco de bulla en la cocina Entonces bajo del segundo piso al primer piso Llego a la cocina, ahí está mi esposa Y estaba haciendo desayuno Yo le dije a ella ¿Por qué no durmió un poco más tarde? Estamos de vacaciones ¿Por qué está haciendo desayuno? Más bien ahora nos podemos levantar un poquito más tarde Y vamos a desayunar en alguna parte para que usted descanse Y ella me dijo No Rudy, es que yo estoy recuperando mi capacidad de asombro Es que ahora me desperté temprano en la mañana Y cuando abrí el tubo y del tubo salió agua Yo le di gracias a Dios porque de ese tubo sale agua Estaba tan habituada a esa bendición que ya no la agradecía Ahora me desperté en la mañana y apreté aquí ese switch Y se prendió la luz, la luz eléctrica Y yo le di gracias a Dios porque en esta casa hay luz eléctrica Estaba tan habituada a esa bendición que ya no la agradecía Y sabe que también yo quiero hacerles desayuno en esta mañana Quiero hacerles desayuno en esta mañana porque le estoy dando gracias a Dios Porque tengo a alguien a quien hacerle desayuno Eso se llama recuperar mi capacidad de asombro Recuperar mi capacidad de maravillarme Recuperar mi capacidad de admiración Solo las personas admirables son capaces de admirar La actitud de gratitud nos devuelve nuestra capacidad de asombro Y es incompatible con las emociones destructivas Tenemos que ser agresivamente agradecidos Porque el que agradece un beneficio se prepara para otros nuevos Por eso doy gracias a Dios por lo que tengo para poder recibir lo que no tengo Una persona con fe recibe Pero una persona agradecida recibe el doble Solo hay un exceso permitido en el mundo y es el agradecimiento Solo hay un exceso permitido en el mundo y es la gratitud y el agradecimiento Tenemos que volver a recuperar nuestra capacidad de asombro Y la actitud de gratitud nos devuelve esa capacidad de admiración Y esa capacidad de maravillarnos Desarrollando una actitud de gratitud en nuestras vidas para ser más productivos Yo le garantizo a usted que este proceder de desarrollar una actitud de gratitud Le va a garantizar a usted que sus mañanas sean mejores que sus ayeres Por lo pronto, que Dios le bendiga Sea feliz y prospere Éxitos Hasta la próxima